Bueno, muchas gracias por la oportunidad acá. Mi nombre es Alejandro Gaviria, yo soy el CEO de Tidmob. Esto es una plataforma que opera en el mercado colombiano. Somos una PropTech. Básicamente operamos en un mercado muy difícil. Es un mercado que no está regulado. Es un mercado completamente informal. Los procesos son muy manuales y hay una muy poca innovación. Lo que nosotros hacemos básicamente es armar bases de datos como el pilar del negocio. No tenemos un MLS como existen en otros países. La información es muy reducida. Y organizamos muchísima información en un solo lugar. Más de 20 millones de registros tenemos. De diferentes fuentes. Lo que hacemos nosotros es recolectamos la data, homologamos la información, construimos modelos de inteligencia artificial y brindamos unos reportes a los clientes. Los reportes son unos modelos de pricing. La gente puede saber cuál es el valor comercial de su inmueble en tiempo real. Y esto vuelve transparente al sector inmobiliario en Colombia, donde hay muy, muy poca información y la gente no sabe cuánto valen sus inmuebles o sus propiedades. Básicamente tenemos clientes bancos. Lo que ayudamos a los bancos es agilizar el proceso de tasación para los créditos hipotecarios, para volverlos mucho más ágiles. En Colombia es un proceso muy demorado. Los fondos inmobiliarios o los modelos de iBuyer, donde están utilizando esta tecnología para estructurar los portafolios de inversión, sobre qué inmuebles van a comprar. El cliente final básicamente es la persona que quiere comprar o vender un inmueble para poder saber el valor de su inmueble. Inmobiliarias y constructoras para tomar decisiones en una forma mucho más rápida, con información a la mano y disponible. Básicamente, Colombia es un mercado bastante grande. Son 13.5 millones de viviendas, 754 mil transacciones al año y 129 mil viviendas financiadas. Esto quiere decir que el mercado de tasación llega a ser un volumen bastante alto, donde es completamente manual y esta herramienta está ayudando a agilizar todos los procesos del banco, en la parte de agilizar esos créditos hipotecarios. Básicamente, tenemos un equipo que está enfocado en diferentes, digamos, ramas del sector inmobiliario. Estoy, digamos, en el tema de modelos de Machine Learning. Jaime, mi socio, el experto en sector inmobiliario y Jorge está muy enfocado en temas de fondos inmobiliarios y conocimiento financiero. Esta idea no está todavía, digamos, o está naciendo en Colombia, pero está muy desarrollada a nivel mundial. Los temas, digamos, de evaluación y analítica, tanto para el sector comercial, para el sector inmobiliario, pues ya está muy desarrollada en otros países, porque la información es disponible. En Colombia estamos construyendo esa data, mucha data, y haciendo modelos de Machine Learning para ofrecerle al mercado una transparencia que no tiene en Colombia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.